Por si no lo sabías, ellos eran John Roberts, Joelle Rosenman, Artie Kornfield y Michael Lann, cuatro promotores que tenían una visión de construir un estudio de grabación y un retiro de rock and roll cerca de la ciudad de Woodstock en New York. Ellos tuvieron la idea de crear un festival para recaudar fondos y es ahí donde nace el festival de Woodstock. Los planes del festival estaban a punto de cancelarse ya que las ciudades como Woodstock y Walk Hill le negaron el permiso. No fue hasta que el dueño de una granja lechera, Max Jasgar, vino al rescate, dándole acceso a sus 600 acres en la ciudad de Bethel a unas 50 millas de Woodstock. Y es ahí donde comienza un 15 de agosto del 1969 el famoso festival de Woodstock en Bethel, New York. Cuando llegó el fin de semana del festival, el grupo había vendido sobre un total de 186 mil boletos de un estimado máximo de 200 mil personas. Pero la noche del viernes, más de 400 mil personas se encontraba empujando los portones de la entrada. Los promotores temían no poder controlar la multitud y decidieron abrir el evento al público libre de costo. Cerca de 500 mil personas asistieron a Woodstock bloqueando las carreteras alrededor de Bethel, con 8 millas de tráfico sin suficientes baños y carpas de primeros auxilios para acomodar a la gente. Muchos describieron la atmósfera como caótica. Los organizadores se vieron obligados a invertir miles de dólares contratando helicópteros para transportar alimentos y suministros. Semanas antes, los organizadores habían acordado pagarle a varios artistas más del doble de su tarifa actual. La mayoría exigieron que se les pagara en efectivo antes de pasar a tarima. John Roberts acordó utilizar su fondo de fideicomiso como garantía para un préstamo de emergencia. Los organizadores gastaron un total de 3.1 millones de dólares, lo cual se suma en dinero actual unos 15 millones. La familia adinerada de Roberts acordó cubrir temporalmente el enorme costo siempre y cuando se les reembolsara. No fue hasta los principios de los 80 que finalmente pudieron pagar la deuda. Por supuesto, el resultado fue muy lejos de lo que esperaban los organizadores. Sin embargo, dejaron una huella profunda en la cultura de la industria musical norteamericana que jamás podrá ser borrada. Esto no te lo enseñan en la escuela, por si no lo sabías.